Hola mi hermosa gente de Youtube, hoy les traigo una nueva creepypasta, bueno más bien es como un fanfic y me inspire en la serie creepypasta del usuario SebasMetalero9 ya que este men tiene una buena historia creepypasta de Resident Evil, pero bueno yo también haré lo mismo ya que soy un gran fan de la saga de Resident Evil, pero bueno dejando a un lado el relleno que comience esta historia xd. En el pequeño pueblo de las montañas Alcray, vivía una familia en donde los padres del adolescente llamado Ezequiel le dirían lo siguiente, hijo yo y tu madre nos iremos a un restaurante, así que cuida la casa. Si papá, no te preocupes yo cuidaré de la casa, así que diviértanse. Está bien, cuídate nos vemos hijo y tu hermana está dormida en su cuarto. Y después de dos horas Ezequiel estaría viendo la televisión y estaría cambiando los canales, pero este se detendría al ver las noticias, en donde se veía como personas se mataban entre sí por desgracia, este vería como sus padres morían en un choque vehicular y este escucharía el grito de su hermana, y este agarraría un cuchillo y iría rápidamente hacia el cuarto de su hermana, y esta vería como un hombre trataba de morderla en donde Ezequiel le atravesaría el cuchillo en el cráneo al hombre y este caería muerto. ¿Estás bien Sofía? Le preguntaba su hermano preocupado. Sí, sí, estoy bien. Y empezarían a entrar más personas infectadas por la ventana. Corre, corre. Y los hermanos tratarían de salir por la puerta principal, pero también entrarían más personas infectadas, pero Ezequiel sacaría la escopeta que estaba en un cristal y este le dispararía en la cabeza a los infectados, mientras su hermana se cubría los ojos para no ver tal horror, y Ezequiel acabaría con los infectados, y este le diría a su hermanita lo siguiente. Debemos irnos de aquí, así que ve por tu mochila y guarda lo que creas que es necesario. Está bien lo haré hermano. Mientras tanto en otro lugar de Raccoon City, los tres hermanos Valentín, Rosario y Agustina estarían escapando de los infectados en donde Valentín los estaría matando con una 9 milímetros que su padre tenía escondida en un cajón. Hay que irnos de aquí chicas. Si tienes razón hermano. Volvamos con Ezequiel y Sofía, estos llegarían a un parque en donde estos se sentarían en una banca y Sofía le preguntaría a su hermano por sus padres y Ezequiel tristemente le diría a su hermana lo siguiente. Lo siento Sofía, pero nuestros padres murieron en un accidente automovilístico por una de esas malditas cosas. Y su hermana empezaría a llorar, y su hermano la abrazaría muy fuerte, y Sofía le diría lo siguiente a su hermano. No te preocupes hermano, si ambos estamos juntos podremos sobrevivir. Y su hermano soltaría una sonrisa y le diría a su hermanita. Pase lo que pase yo te protegeré y ambos seguiremos vivos, y creo que sería mejor que nos vayamos de aquí. Y ambos hermanos se irían del lugar. Los hermanos Apsom se toparían con los hermanos Woods, Ezequiel y Valentín se apuntarían con sus pistolas. ¿Quién eres tú? Lo mismo digo yo. ¿Tú no eres como esos monstruos come carne? No, ¿y tú? Tampoco. Y ambos bajarían sus armas y después de esto los adolescentes iniciarían una práctica sobre que les pasó en medio del ataque de los zombies. Lo lamento por lo de tus padres, a nosotros nos pasó lo mismo, pero a nuestros padres y tíos fueron asesinados por esos malditos zombies. Cuanto lo siento amigo. Oigan chicos creo que deberíamos ir a un lugar seguro en donde refugiarnos. Si tienes razón Rosario. Y todos los adolescentes se irían del lugar y encontrarían una casa que estaba abandonada y Ezequiel entraría por una ventana y le abriría la puerta a los adolescentes. Y estos después de comer la comida que tenía Sofía en su mochila Ezequiel y Valentín harían guardia mientras sus hermanas dormían. Yo había escuchado que en las noticias decían que unos tipos llamados los Stars habían ido a ver unos asesinatos en las montañas Artcry, pero ellos nunca volvieron y habían mandado a otros tipos a buscarlos pero después de eso no le hice más caso a las noticias. ¿Qué cosa? Yo creo que esos asesinatos se deben a los zombies, pero debe haber algo que haya infectado a las personas para que éstas se transformarán en zombies. ¿No lo crees Valentín? Si eso creo. Y después de unas horas estos se quedarían profundamente dormidos. Joder me duelen los huesos. Si lo mismo digo. Y después los adolescentes se prepararían para tratar de salir del país y mientras por otro lado un grupo de 6 chicas acompañadas de un chico llamado Scott estarían escapando de un grupo de zombies en donde 3 adolescentes les empezarían a disparar a los zombies hasta acabar con el último. Los 3 chicos se acercarían al grupo de las chicas y uno de los chicos diría lo siguiente. Hola, mi nombre es Facundo y ellos son mis amigos Jason y Mike. ¿Y ustedes quiénes son? Bueno mi nombre es Scott y ellas son... Hanna Arkansas, Laura Birkin, Isabel Kennedy, Nina Myers, Christina Ashworth y Micaela Muller. Está bien creo que deberíamos permanecer juntos ya que es necesario estar juntos para sobrevivir y creo que deben haber más sobrevivientes como nosotros. Si tienes razón Facundo pero deberíamos irnos de aquí ya que tal vez el ruido haiga atraído a más de esas cosas. Si tienes razón ya que no tenemos muchas balas. Y el gran grupo de adolescentes se irían del lugar. Los chicos llegarían a la comisaría ya que Ezequiel habría recomendado ir a la comisaría ya que podían encontrar armas y municiones y afortunadamente quedaban unas pocas armas y también encontrarían varios cuerpos, tanto de los policías como de los zombies y de algunos policías que eran zombies. Que horrible es ver estas cosas. Tarde o temprano te vas a acostumbrar. Y los adolescentes agarrarían algunas pistolas 9 milímetros y Ezequiel agarraría una escopeta y Valentín encontraría 3 granadas de color verde y ambos se irían de la comisaría y estos estarían rodeados por unos perros manchados de sangre que tenían la piel y algunos órganos por afuera y los perros se lanzarían encima de Ezequiel y de Valentín pero estos rápidamente le darían un disparo en las cabezas de los perros y estos morirían instantáneamente. Oigan chicas hay que dispararles en la cabeza para que mueran instantáneamente. Y las chicas le harían caso a Ezequiel y así las chicas con un poco de dificultad acabarían con los perros infectados y los adolescentes se irían del lugar y estos se toparían con el otro grupo de adolescentes, Ezequiel y Valentín establecerían una conversación con Facundo y Scott. Es increíble que aún haigan muchos sobrevivientes como ustedes. Si lo mismo digo yo. Y luego empezaría a hacerse un pequeño temblor. Joder que fue lo que pasó. Pues no lo sé. Y de la oscuridad de la noche saldría un sujeto que estaba cubierto con un saco negro, tenía unos tubos que le salían del cuerpo, un ojo lo tenía cosido, y no tenía labios en donde se le podía ver sus horribles dientes. Y este lentamente se acercaría a los adolescentes y Ezequiel le diría gritando a los adolescentes. Corran yo lo distraeré. No, no te dejaré solo hermano. Llévensela. Y Valentín se la llevaría y todos los adolescentes se alejarían del lugar dejando solo a Ezequiel y con la criatura. Esto si será divertido. Bueno hasta aquí el primer capítulo de la creepypasta de Resident Evil XD, pero bueno si quieren pueden darme sugerencias para los siguientes capítulos de esta creepypasta, pero bueno no se olviden suscribirse, dar like, comentar que les pareció la creepypasta y sugerencias para próximos vídeos para el canal y compartir en vídeo en todas sus redes sociales y el próximo vídeo será la crítica al canal de BerserkerTV. Y bueno nos vemos chao gente xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd